Hola, fíjense que hoy en la mañana venía para Imagen Televisión y suena mi teléfono y dice Omar Fernández. Entonces Omar Fernández es un ejecutivo de Univisión que después se fue a Telemundo y siempre fue muy cercano a Fernando Colunga. Entonces yo dije de ser Fernando Colunga, el que habla conmigo. Entonces me dice, Gustavo, alguien que habla contigo. Gustavo, ¿cómo estás? Ahí a Colunga. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú también? Acá en Nueva York, estamos llegando a Nueva York. Ah, pues qué bien. No se acabe de Nueva York, no le pregunté. Y me dice, ya después de unos comentarios, buena onda de Colunga, que el medio está y tiene toda la razón del mundo. Hay tanta gente el día de hoy que es que periodistas y muchos en redes sociales que se dicen periodistas y comunicadores. No sé por qué, pero se dicen. Entonces, que lo que acaban de decir de él es una bola de mentiras. Y me dice, Gustavo, ¿de dónde sacaron que yo demandé a Telemundo? Le digo, no sé. Le digo, ¿por qué los demandaste? Le digo, no, no los demandé, te voy a contar. Yo hice un proyecto con Telemundo y terminamos, acabó en muy buenos términos. Yo me quedé, este, pues bien, como cuando terminas un trabajo, quedé de amigo con los ejecutivos de Telemundo y ya, y se acabó. Pero se dicen tantas tonterías. Dicen, no, no estaban diciendo que yo ya con vestuario, el primer día de grabación es de, eh, la de Narco, ¿cómo se llamaba? ¿La de Narco? Sí, la de Narco, la que hizo Pedrito Fernández. Este, hubo... Malverde, de la historia de Malverde. Pero eso sí fue real, no, Gustavo. Dice, que yo en ese momento dije, no lo hago, y me salí del set de grabación. Dice, pues, ¿cómo crees que voy a, que va a pasar eso? Dice, ¿y quién creen que soy para yo tomar las decisiones de una empresa? Dice, tú has trabajado, tienes muchos años en esto trabajando, no sé por qué ya, todo uno está coincidiendo que yo muchos años trabajando en esto. Porque sigo, qué padre. Bueno, este, y le digo, sí, dice, dime qué empresa te, te dice, eh, bueno, ese contrato lo vamos a firmar de acuerdo a lo que tú quieras, a tus condiciones, lo que a ti te parezca, lo que a ti te convenga, ¿qué te parece si ponemos estas cláusulas para fregar a la empresa? Pues, nadie. Dice, no, pues, tienes razón. Dice, entonces, eso es lo que dicen. Y que yo los demandé. Dice, y luego que yo estaba peleado con, con David Cepeda, y que yo los corro de, de las telenovelas, Gustavo, yo no corro a nadie de las telenovelas. Se corren ellos por su ineptitud, se corren, se corren ellos por su indisciplina, se corren ellos por malos actores. Yo no corro a nadie. Dice, y David Cepeda, que es un tipo, este, muy profesional, pues, él ya lo aclaró, no tuve yo nada que ver, fue decisiones de él porque no podía hacer ese proyecto por otros proyectos que él tiene. Entonces, bueno, ya te espero el 9 en la presentación de la novela, este, porque Enrico de Martínez, no, de Martino no va a ser el diablo. Entonces, digo, si yo no la voy a ver, güey, porque yo cosas del diablo no veo. Me dice, no, ve, la tienes que ver porque no va a ser el diablo. Ya me explicó lo que va a ser. Me dice, nomás no lo digas. Entonces, no lo voy a decir. Pero, este, yo creo que va a ser un trabajo que hay que, hay que ver de Fernando. Claro, el verlo de regreso, por supuesto que sí es un plus. Fernando Colunga creo que es de los mejores actores, pero sí preocupaba esa situación de lo de la supuesta demanda. Pero también tiene toda la razón el hecho de que cualquiera puede salir a decir que Chayanne tiene demandado a Televisa y compruébalo. Y de ahí se hace un tremendo chisme y una tremenda polémica por muchos disque periodistas comunicadores que con su celular ya hacen su programa y inventan cosas como de ese tipo, ¿no? Con San Fernando Colón. Y dicen tonterías. Y dicen muchísimas tonterías. Y sobre todo mentiras, la mayoría son mentiras. Y después me dices que yo no entiendo cómo alguien puede darle de comer a su familia engañando al público. Uy, no, hay muchos. Y le digo, pues sí tienes absolutamente toda la boca llena de razón.